Yo te di Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui de amor Lo poco que fui Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré La mañana vestirse de gris Y tú te vas Te olvidarás Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Y yo en mi ventana veré En la mañana En la mañana vestirse de gris Y tú te vas 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 feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, te seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris